El Departamento del César tiene su embajador en el concurso de Miss Universe. Se trata de Natalia Santiago Coyne, quien tiene la responsabilidad de dejar en alto el nombre del departamento. Y desde la gobernación del César, se le brinde el apoyo necesario para que cumpla con esta gran tarea. El secretario de Cultura del Departamento del César, Manuel Rangel, fue el encargado de imponerle la banda a esta digna representante de la belleza cesarense. Concluimos construir una agenda conjunta con Natalia Santiago, nuestra señorita del Departamento del César, para poder visibilizarla en todos los rincones del departamento, para que la gente de nuestro territorio pueda conocer la figura de Natalia Santiago y su participación en este certamen que va a permitir no solamente demostrar la belleza de la mujer cesarense, sino que también es un certamen que va a poder permitir promocionar nuestra identidad cultural. El departamento del César enamora, el departamento del César tiene unos destinos turísticos importantes y se da hasta la oportunidad para que Natalia nos ayude a poder promocionar el departamento del César. Sin lugar a dudas, la presencia de Natalia en este certamen va a hacer que el César empiece a enamorar a todos los colombianos. César es cultura, César es deporte, César es música, César es industria, César es emprendimiento. Y no solo trasciende las fronteras en Colombia, trasciende las fronteras a nivel mundial.